Música El fin de ser maestra porque incumple los alunos y los ideales Cada día aprende el doble de lo que es que aprende Porque quiero ayudarlos a ser mejores personas Un gran maestro es un amigo Un gran maestro también es un gran amigo Un gran maestro cambia la vida Música Siendo maestra aprendí que ser un gran maestro Aprendí a ser un gran maestro Aprendí que todo es posible Música Enseñamos a ser mejor persona Enseñamos que con esfuerzo todo es posible Música Gracias a mi maestra por enseñarme a ser maestra Música 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 Música